Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con otro partido de la Bundesliga por la fecha 18, en este caso porque en el Borussia Park se enfrentan los dos Borussia, ¿no? El Meckenblasbach con el Dortmund, podemos decir que es un clásico, una especie de clásico, ¿no? Porque los dos Borussia se miden frente a frente. Recordemos que el Dortmund está segundo con 38 puntos, a 8 del Bayern, y el Gladbach está con 29 puntos, está a 9 del Borussia, del Dortmund, ¿no? O sea, un poquito lejos, 9 y 8, 17 puntos del puntero, ¿no? Pero bueno, esperemos cómo va. El último partido que han jugado fue el 20 de diciembre, el Borussia, fue el último partido, lo ganó 3-2 al Darmstadt, por la Bundesliga. Había perdido 4-3 con el Werden Bremen por la Copa de Alemania, la DFB-Pokal, el 15 de diciembre de 2015. Bueno, le ganó 5-0 el Bayern Leverkusen, ¿eh? De visita el Borussia Meckenblasbach, 5 le hizo el 12 de diciembre de 2015, 4 le hizo el Manchester City por Champions League en el Etihad. Tiene el Borussia Park, le había ganado en un partido prácticamente desopilante, 3-1 el Borussia Meckenblasbach al Tiger alemán, que no se entiende qué pasó en ese partido, 3-1, perdió el Invicto, hicieron goles, todo. Hicieron más en un partido que en 10 partidos al Borussia, bueno, al Bayern, 3-1, ganó el Borussia en el mejor partido del año, ¿no? Por supuesto, el año pasado para el equipo Borussia. Mostenblas, ¿no? Después el Dortmund viene de perder 2-1 con el Colonia por la Bundesliga, el último partido del 19 de diciembre, ya estaban de vacaciones los muchachos del Dortmund. Le habían ganado el 19 de diciembre de 2015 por DFB Pokal, 2-0 a Oburgo, 4-1 al Eytran Frankfurt por Bundes, el 13 de diciembre de 2015. Habían perdido con el Pau Salónica, que se ve que los muchachos no fueron al último partido de la Europa League, se habían olvidado y no fueron. Perdieron con el Pau Salónica de local y después le habían ganado 2-1 al Volburgo por Bundes en el Volkswagen Arena, ahí en la cancha de Volburgo. Cuantos partidos entre sí, el último lo ganó el Dortmund, 4-0 en Indunapark, el Borussia había ganado, eso fue el 15 de agosto de 2015. El 11 de abril de 2015, 3-1 ganó el Borussia, Menckenblasbach de local en el Borussia Park. El 9 de noviembre de 2014, 1-0 ganó el Dortmund, el 15 de marzo de 2014 ganó el Menckenblasbach 2-1 y el 5 de octubre de 2013, 2-0 ganó el Glasbach. Son bastante parejos los partidos entre estos dos equipos, bastante bien el Glasbach contra el Dortmund. El local, Menckenblasbach, va a ir con Jan Sommer, línea de 4 para Korb, Christensen, Hitter, Hintere, Ger, Wendt, Dahoud, Norbert, Traoré, Johnson, Lars Stindl y Rafael. El equipo amarillo va a ir con Roman Burki, se quedó en el arco para ese chico este, el suplente de Baden Feller, que no le está gustando al técnico. Bueno, la defensa con Ho Park, Matt Hummels, Pastatopoulos y Pisek, doble 5 para Wade y Ilka Gundogan, Aoubemayak, Mith Ariane, Gonzalo Castro y el crack Marco Reus. Van a ir entonces al Borussia Park para ganarle 2-1, el Dortmund va a ganar 2-1, a 3-1 al Dortmund con gol de Aoubemayak, como siempre el goleador. Veremos qué pasa, como siempre cuando rueda la pelota, interviene el árbitro, hay errores, hay tarjetas rojas a veces y el partido se virtúa. Pero bueno, es lo que tenemos nosotros más o menos, abajo podés hacer los comentarios por YouTube, no solo podés, sino debés hacer los comentarios por YouTube. Siempre los esperamos, los agradecemos enormemente. También compartir para que otros también se enteren de lo que opinás del partido, de lo que quieras. Y también están las vías de comunicación en la descripción. Nada más por este encuentro, enormes gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos.